¿Por qué esto ya me hiciste? ¿Y luego? ¡Uy! ¡Oye, maa! ¡Quiero mostrarte algo! ¡Es por el pato de la gente! ¡Un pato! ¡Acaa! ¡Eres guay! ¡Una, la gente! ¡Hola, hola! ¡Por qué cura que el leque de la gente está en el espacio! ¡Ese es un buen lugar para la vida! ¡Aaah! ¡Una, la gente! ¡Aquí, no quiero! ¡Aquí, no quiero! ¡Está en la boca mi cabeza! ¡Aaah! ¡Qué suerte!